Música Bien, señor alcalde de la ciudad, autoridades, señoras, señores, en nombre de Nueva Economía Forum me complace darle la bienvenida y agradecer su asistencia a esta nueva edición de Forum Europa Tribunal de Euskadi, que, como siempre, organizamos con la colaboración y el patrocinio de Petronor, Orange y BBK. Bienvenida y agradecimiento, lógicamente, dirigidos en primer lugar a Íñigo Lamarca, el ponente de esta mañana, que será presentado por Josiu Yoni Maz, presidente de Petronor. Bueno, en este caso no es el presidente de Petronor, si me permites, Enrique, el que presenta, sino la verdad es que tengo el honor de presentar, si es que la voz me lo permite, a lo largo de esta breve intervención a Íñigo Lamarca en este desayuno de Tribunal de Euskadi del Forum Nueva Economía. Hace unos meses, Íñigo Lamarca me pidió, me llamó por teléfono y me dijo a ver si le presentaría en este desayuno que tenía previsto para el 11 de noviembre. Yo lo acepté gustoso y, bueno, lo hubiese hecho de cualquier otra manera, también en cualquier otra circunstancia, pero en este caso concurría una circunstancia que me hacía imposible negarme a la presentación que me pedía Íñigo. Y cuando uno mira para atrás en su vida, bueno, yo creo estar en una edad en la que todavía se puede mirar para atrás, pero también se puede mirar todavía un poquito hacia adelante, hay cosas de las que uno se siente más orgulloso que de otras. Evidentemente, pues uno mira y es consciente de haber cometido muchos errores, sin lugar a dudas, en el pasado y también de haber tenido algún acierto. Siempre hay cosas que nos gustaría no haber hecho, como borrarlas, por decirlo de alguna forma, y hay otras que simplemente al recordarlas pues sentimos un orgullo íntimo. Y yo al repasar mi paso durante unos años, durante bastantes años por la política, hay un día del que me siento especialmente satisfecho. Yo creo que era el año 2004, en torno de Semana Santa, por ahí más o menos, hace cinco años y medio, en el que me tocó llamar por teléfono a Íñigo Lamarca y comentarle que su perfil me parecía el adecuado para ser aláctico. Y le pedí su consentimiento para lanzarlo al ruedo como posible propuesta. Era consciente, y así se lo expresé, que había unas posibilidades altísimas de que la propuesta se quemase en su recorrido. Hay que recordar que ya desde el año 1995, en el que había salido elegido aláctico Xavier Marquiegi, se cumplían ya nueve años en el que, por las especiales circunstancias de fractura política que vivía el país, no hubiera podido elegirse un aláctico con las mayorías necesarias. Y durante más de cuatro años, pues, Mercha Góndez estuvo actuando como aláctico en funciones, en una situación difícil, que yo creo que lo hizo con mucha dignidad, es cierto, en una interinidad interminable. Y, por tanto, Íñigo Lamarca podía ser en aquellas circunstancias un candidato no nato más de esos que ya se habían estrellado previamente a lo largo de las anteriores semanas o meses. Sin embargo, sin temor al riesgo, Íñigo aceptó. El apoyo fue muy amplio y plural. Y el 18 de junio de 2004, Íñigo Lamarca se convertía en aláctico. Y al día de hoy, además, creo, si no me equivoco, que es el único aláctico en la historia de Euskadi que ha salido, reelegido, por última vez este último mes de octubre. Yo, aquel 18 de junio, sentí una profunda satisfacción. Primero, pues, se rompían más de cinco años de bloqueos institucionales continuos en este tipo de nombramientos. Segundo, porque todos los vascos ganábamos un gran defensor del pueblo, formado, culto, con un conocimiento profundo del derecho y con una especial sensibilidad hacia la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, que son aspectos o función esencial en el perfil de un aláctico y especialmente lo que concierne a las políticas públicas y la actuación de las administraciones en esos ámbitos. Y tercero, y también tengo que decirlo, por la oportunidad histórica que suponía para muchas personas que habían sufrido una discriminación sangrante por su condición de homosexuales, de ver como un gran candidato y jurista había sido capaz de romper los obstáculos y los impedimentos que por su orientación sexual han tenido durante demasiado tiempo muchas personas en nuestra sociedad. Unos meses antes, en enero, yo había sido nombrado presidente de la ejecutiva de mi partido y en mi discurso de presentación me planté la defensa de los derechos de los homosexuales y la lucha contra la discriminación hacia ellos como uno de los objetivos. De mi mandato. Por eso, al igual que muchas personas, pues para mí también la elección de Íñigo Lamarca aquel 18 de junio, pues la verdad es que fue importante. Íñigo Lamarca sabe lo que es luchar por los derechos de las personas mejor que nadie. Por eso tiene una especial sensibilidad por la defensa de las libertades públicas y de los derechos humanos. Yo diría que es una persona comprometida, es la definición más correcta que se me ocurre. En 1997 fundó, junto a otras personas, la asociación Gaitu, asociación de gays y lesbianas de Euskadi. Actuó como presidente de esta entidad y creo que también como portavoz hasta su nombramiento el día 18 de junio del 2004. Y quizá Gay Nauzú, el libro que Íñigo publicó hace diez años, es una de las lecturas más recomendables para entender la coerción que nuestra sociedad ejerce sobre los adolescentes que van descubriendo su homosexualidad y a los que se fuerza a negarse a sí mismos creando un auténtico drama interior y en algunos casos destrozando sus vidas. Íñigo Lamarca es además, y no lo digo aquí en Bilbao, que es además Donostiarra, y como Donostiarra que es, tuvo el honor de recoger en calidad de presidente de Gaitu la medalla al mérito ciudadano concedida en enero de 2004 por el Ayuntamiento de Donostiar de San Sebastián, que creo que es la más alta distinción que la ciudad concede. Yo, por tanto, destacaría de Íñigo su concepto de compromiso. Compromiso con el derecho, en su época de profesor de derecho constitucional en la facultad de Donostiarra y también durante los diez años que ejerció como letrado en las Juntas Generales de Guipúzcoa, y los que trabajaron con él en esta institución, en las Juntas Generales, lo recuerdan sobre todo como un riguroso jurista, además de una gran persona. Compromiso también con el euskera, con su implicación en el plan de normalización lingüística en la facultad de Derecho, tanto como miembro de la Junta de la Facultad como también de la comisión de euskera de esta institución. Compromiso con nuestro autogobierno, a través de un análisis jurídico riguroso que desarrolla en su libro Derecho Autonómico Vasco. Compromiso con nuestro país, a través de una militancia política muy temprana, en esa maravillosa cantera de gente comprometida con la sociedad vasca que constituyó el desaparecido partido político ESEI, presidido por Goyo Monreal, de cuya comisión ejecutiva formó parte desde muy joven. Compromiso con los derechos de los homosexuales, para que nunca más haya niños y jóvenes que vivan el infierno que Íñigo y otros muchos antes y después que él tuvieron que vivir. Y finalmente compromiso con todos los vascos en un exitoso mandato como Aráctico que ha posibilitado su reelección. Dicen, y que ningún medio de comunicación me interprete mal esto, por favor, que en la tortilla de chorizo la gallina colabora, participa, pero el cerdo se compromete. Y yo creo que Íñigo a estos efectos y con perdón es como el cerdo, una persona comprometida en todas las tareas que le ha tocado ejercer en la vida. Hace tres meses, la organización terrorista ETA llamaba en un comunicado a Íñigo o la marca, agitador ideológico de la estrategia represida. Todos sabemos en este país lo que significan esas menciones. Es curioso, o quizá diría mejor, que es aberrante que seamos uno de los pocos lugares del mundo en el que su ombudsman o defensor del pueblo está amenazado. Posiblemente a Íñigo le cueste hacer entender esto bastante a sus colegas europeos cuando hablan de estas cuestiones. Pero si repasamos la historia de Europa, veremos que es muy común que las actitudes totalitarias se ceben fundamentalmente con aquellas personas e instituciones que han sido defensores de la libertad y la justicia. Pero la amenaza no ha frenado un ápice el compromiso de Íñigo en Malamarca con los que sufren, con los que necesitan la defensa de una institución como el Ártico. En su informe sobre la atención institucional a las víctimas del terrorismo, Íñigo cifra en 42.000 las personas que en Euskadi sufren la coacción terrorista. No ha tenido ningún reparo en denunciar esta situación escalofriante y este infierno que sufren en nuestro país muchas personas desde que se levantan cada mañana. Y ha presentado con valentía también el informe sobre la transmisión de valores a menores que deja patente la necesidad de esforzarnos en que la familia y la educación trabajen conjuntamente para deslegitimar la violencia entre los más jóvenes. Pero también Íñigo la marca es un ártico que sabe defender a las personas en exclusión social, a los inmigrantes, a las minorías culturales o a los administrados que pueden ver sus derechos vulnerados por las administraciones y sus políticas. No será posiblemente un ártico cómodo para las administraciones y para las instituciones, pero yo diría que esta es una condición prácticamente necesaria para ser un buen ártico. Y parafraseando o utilizando, transformando una cita de Martin Luther King en su famoso discurso del Molde Washington, muchos soñamos con que algún día nuestros hijos conocerán un país en el que nadie será juzgado ni por su credo, ni por su color, ni por su identidad nacional, ni tampoco por su orientación sexual. Sencillamente serán juzgados y evaluados por el contenido de sus caracteres. Y la trayectoria y el compromiso de Íñigo la marca como persona, como jurista, como presidente de Geitu y como ártico ha contribuido de forma importante a que la sociedad que viva nuestras hijas y nuestros hijos se acerque un poco más a ese sueño. Y yo, si le soy sincero, no soy capaz de decir nada más bonito que esto a la trayectoria y al trabajo de una persona como Íñigo la marca. ¡Gracias! 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 La institución de Lomusman permaneció dentro de las fronteras escandinavas hasta mediados del siglo pasado. Con el alumbramiento del estado social o de bienestar surgieron nuevos derechos, los derechos sociales y las administraciones públicas comenzaron a prestar numerosos servicios. Por consiguiente, el ámbito de las relaciones entre las administraciones y administrados se amplió considerablemente y algunos países recurrieron a la figura de Lomusman para poner en manos de la ciudadanía un nuevo mecanismo de defensa y garantía de sus derechos diferentes al sistema judicial. El constituyente español, consciente de la importancia de reforzar las garantías de los derechos ciudadanos tras el largo túnel de la dictadura fascista del general Franco, estableció en el artículo 54 de la Constitución española la creación de una institución, el Defensor del Pueblo, inspirándose en Lomusman, al que le atribuyó la defensa de los derechos reconocidos en el título primero en los términos que dispusiera una ley orgánica. Las comunidades autónomas han ido creando figuras análogas, la última Murcia, este año, cuya defensoría hace el número 13. El País Vasco fue la tercera comunidad, tras Andalucía y Cataluña, que instituyó una defensoría con el nombre de Arártico mediante la ley de 27 de febrero de 1985, pero habremos de esperar cuatro años para que el Parlamento Vasco designe a Juan San Martín el primer Arártico de Euskadi. El Arártico, al igual que todas las defensorías, es una institución que presenta dificultades. La primera dificultad es su ubicación en el entramado institucional, así como en el imaginario social y en la cultura popular. Pocos saben situarnos con precisión en un escambio institucional configurado por los tres poderes que conforman el Estado moderno y la juventud de las instituciones defensoriales, fuera de su matriz escandinavo, es un elemento que no incide de manera positiva en su difusión y conocimiento. La denominación y la naturaleza de las funciones atribuidas abonan una cierta conclusión. El defensor o defensora del pueblo debe estar muy próximo a las personas, a la ciudadanía, pero no puede hacer suya, sin más, la defensa de los intereses, denuncias y pareceres que se le plantean, sino que ha de analizar estos según los dictados de la ley y los criterios de la equidad y de la buena Administración. Por lo que respecta a sus competencias, éstas se pueden agrupar en tres bloques. El cometido principal es el análisis de las quejas que nos presentan los ciudadanos y ciudadanas con respecto a actuaciones presuntamente incorrectas de las Administraciones que subjetivamente están bajo nuestra jurisdicción. Como resultado del ejercicio de esta competencia, los defensores y defensoras nos pronunciamos sobre cuestiones relacionadas, por ejemplo, con los servicios de urgencia de la sanidad, el urbanismo, la educación especial, la contaminación acústica o las obras públicas. Pero, en segundo término, también nos corresponde evaluar las políticas públicas para que respondan adecuadamente a las necesidades sociales y a la salvaguarda de los derechos de las personas. Y, a través de los informes anuales o los extraordinarios o monográficos, hablamos de la violencia machista contra las mujeres, de los recursos y servicios de atención a las personas mayores, de la situación de los trabajadores temporeros, de la atención a las personas con enfermedades o trastornos en su salud mental, de las políticas públicas de vivienda, del despacio sociosanitario, de los menores extranjeros no acompañados o de las personas transexuales y transgénero, por poner algunos ejemplos. Y, por si el popurrí de temas que están en nuestras agendas fuera liviano, lo ampliamos con la facultad de promover la cultura de respeto a los derechos humanos. La circunstancia de que los homus o defensorías sean órganos unipersonales, cuyo titular se expresa en el foro público sobre temas tan variados, algunos muy concretos, como la instalación de un ascensor en la vía pública, otros muy generales, como las políticas públicas relativas a los menores de edad, tiene como consecuencia la dificultad de articular políticas de comunicación eficaces que trasladen a la ciudadanía una idea precisa y cabal sobre la posición institucional y los cometidos de las defensorías. Más dificultades. Nuestra tarea la hemos de realizar desde la independencia y la imparcialidad más estrictas y exquisitas. Y para ello no basta con proclamar que lo somos, sino que las instituciones, la ciudadanía y los medios de comunicación han de estar convencidos de que realmente trabajamos desde esos parámetros. Muchas veces me siento como los funamulistas del circo y se me enciende en la mente un cartel luminoso que dice «más difícil todavía», cuando me enfrento a la tarea de explicar ante los medios, que buscan afonosamente un título al llamativo, una resolución uniforme nuestro que evalúa actuaciones políticas públicas y que, por tanto, puede servir de alimento a los legítimos intereses que pugnan en el siempre sensible y delicado escenario político, sea cual sea el ámbito territorial o institucional del mismo. Ciertamente, resulta difícil y complicado trabajar en materia de políticas públicas, evitando hacer política y procurando que los políticos tengan claro que no estamos haciendo política como les corresponde solo a ellos hacerlo, aunque tengamos el deber de influir en el que hacer político. El nombre nuestro, que es bien bonito, tampoco contribuye a que la ciudadanía vasca se construya a partir de él una idea cabal de nuestros cometidos. Alártico no es un vocablo de uso común para los vascoparlantes y solo los muy cultivados en la lengua axular lo pueden asociar con la mediación. En escritos ligados a la institución o en el lenguaje verbal han sido numerosas las palabras, con un cierto parecido fonético a nuestra denominación, las que se han empleado para referirse a roneamiento al alártico, como por ejemplo o gitarteco, bocadillo o tostarteco. Aunque lo que más gracia me ha hecho es que el camarero de un restaurante que me reconoció me llamase Artelecu. Me van a permitir que les hable seguidamente en este foro de aquellas cuestiones que nos preocupan desde la perspectiva de nuestra función como alto comisionado del Parlamento Vasco, que según dispone la ley regulada del Arteco, es la defensa de los derechos comprendidos en el título primero de la Constitución, garantizándolos de acuerdo con la ley, velando por que se cumplan los principios generales del orden democrático contenidos en el artículo noveno del Estatuto de Autonomía. Debe precisarse que el cumplimiento de esa función está delimitado por el ámbito competencial que nos asigna la misma ley, que está constituido por las actuaciones y políticas públicas de las Administraciones vascas, así como por las herramientas que la ley pone en nuestras manos. Eso significa que las resoluciones, recomendaciones y afirmaciones que dicta o realiza el Arteco deben estar fundamentadas en el trabajo que lleva a cabo y que su autoridad moral, muy vinculada a la independencia y la imparcialidad que debe alimentar diariamente, descanse en buena medida en ceñirse a las atribuciones que tiene encomendadas. Mi exposición será el resultado, en consecuencia, del trabajo que realizamos en las 27 áreas que tenemos internamente constituidas, que se plasma en los informes anuales que hemos entregado al Parlamento en nuestros 20 años de vida y en los 26 informes extraordinarios o monográficos que hemos elaborado hasta la fecha. Pueden encontrar ustedes todo este material en nuestro portal web www.arateco.net. Uno de los temas de máxima importancia para nosotros es el mantenimiento y la calidad del Estado social, es decir, de uno de los pilares básicos de la organización social y de la actuación de los poderes públicos en el actual estadio de la evolución de la democracia. Dos son las cuestiones que debo subrayar con particular énfasis en relación con el tema planteado, la sostenibilidad y la cohesión social. Cuando hablamos de sostenibilidad no hemos de referirnos únicamente al mantenimiento en el tiempo del conjunto de prestaciones y servicios que conforman el denominado Estado social, sino también a que los principios y derechos que dan contenido al mismo han de hacer frente a las nuevas necesidades emergentes en un contexto de radical y rápida transformación de las realidades sociales. El aumento de la esperanza de vida y la bajada brusca de la naturalidad han hecho mutar la pirámide poblacional a una muy diferente figura geométrica que aún ha encontrado los perfiles que la harán reconocible en las próximas décadas, pero que ya no se ha situado en un nuevo escenario al que las políticas públicas aún no se han adaptado debidamente. La estructura familiar, por otra parte, tiene poco que ver con la que existía hasta hace diez años. La conquista de la igualdad de las mujeres, su incorporación masiva en el mercado del trabajo, la aprobación del divorcio y la erupción de nuevas familias, como las reconstituidas, las monoparentales o las homoparentales, han traído consigo nuevas realidades que obligan a realizar nuevos diagnósticos. El panorama al que se enfrentan nuestros jóvenes, por otra parte, poco tiene que ver con el que conocimos quienes tenemos cincuenta años. El derecho a la vivienda es papel mojado para muchos de ellos, que se ven obligados a permanecer en casa de sus padres, a compartir pisos con alquileres desmesurados, con amigos y compañeros o hipotecarse de por vida. Las condiciones de trabajo han empeorado por la precarización y la inestabilidad del mercado laboral y por los bajos salarios que se ofrecen generalmente a los jóvenes, que con mil euros, como muchos de ellos, tienen que procurar satisfacer todas las necesidades creadas por una sociedad que ha entronizado el consumo masivo y desmedido, que, por otra parte, hay que mantener, porque es el motor principal de la economía moderna. La falta de planificación y previsión de los estudios universitarios en relación con la evolución del mercado de trabajo ha generado una gran frustración en muchos jóvenes a quienes se les vendió la idea de que la obtención de un título universitario iba a ser la llave para acceder a niveles elevados de la escala socioeconómica y que se encuentran con que no sirve para nada. En suma, la generación de quienes tienen entre 20 y 30 años va a tener, está teniendo ya una calidad de vida inferior a la de sus padres y madres. Y no sé qué efectos tendrá eso en la organización social, en los valores culturales o en la solidaridad intergeneracional o interpersonal, pero es seguro que tendrá consecuencias. La sostenibilidad del Estado social exige una urgente y serena reflexión por parte de las instituciones y administraciones, de los agentes sociales, de las empresas que trabajan en el campo de la intervención social y de las organizaciones sociales. Dicha reflexión no admite demora, porque vamos a entrar en Euskadi en una nueva etapa en la que se refiere a los derechos sociales por la aprobación el año pasado de la Ley 12-2008 de Servicios Sociales, que si se desarrolla como debiera va a crear nuevos derechos sociales subjetivos. Una de las principales aportaciones de la nueva ley es que pergeña un sistema vasco de servicios sociales, en el que deben confluir los diversos recursos, servicios y prestaciones que hoy se hayan dispersos en una maraña tremendamente compleja, en la que intervienen en un territorio tan pequeño como Euskadi cuatro poderosas Administraciones, a saber el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, más aquellas de carácter municipal, que sobre todo las de las capitales gestionan muchos servicios sin una financiación del todo adecuada. Todos los informes de la Arteco sobre políticas públicas y servicios de contenido social han puesto en manifiesto de forma sistemática la necesidad de articular mecanismos más eficaces de cooperación, coordinación y colaboración interinstitucional, interadministrativo e incluso interdepartamental, que muchas veces brillan por su ausencia y que generan de una parte desigualdades notables entre los ciudadanos de los diferentes territorios históricos y otras necesidades no cubiertas o atendidas insuficientemente. El desarrollo y la implantación de la citada Ley de Servicios Sociales habría de servir para racionalizar las redes de servicios sociales, para optimizar recursos y para ganar en eficacia y eficiencia y, sobre todo, para atender debidamente todas las necesidades. El Estado Social menguaría considerablemente y sería inviable en el futuro sin el concurso de las organizaciones sociales sin ánimo de lucro, de las ONGs. Un informe extraordinario de la Arteco hecho público el año pasado sobre las condiciones de trabajo en el tercer sector de intervención social arrojó luz sobre una realidad poco conocida. Hoy en día, numerosos recursos son gestionados y muchos servicios prestados por estas organizaciones en campos muy diversos. La discapacidad físico-intelectual, el daño cerebral al adquirido, la enfermedad mental, la inmigración, las cárceles, la población gitana, la violencia contra las mujeres, los menores en situación de gran vulnerabilidad, las personas mayores, las personas homosexuales y transexuales, la exclusión social, las enfermedades crónicas, las llamadas de enfermedades raras, etcétera, etcétera. Algunas de esas organizaciones tienen convenios o conciertos con las Administraciones y funcionan en buena medida como Administración indirecta y, si no existieran, habría que aclararlas. Otras reciben subvenciones y su actividad queda condicionada por la ineficacia de unas Administraciones que realizan tarde las convocatorias y conceden las ayudas más tarde aún. Se ha llegado al desperpento de que algunas resoluciones de adjudicación de ayudas se han publicado en diciembre, lo cual ha obligado de una parte de las organizaciones de asistencia a pedir créditos para pagar a sus empleados a lo largo del año y, de otra, a tener que generar justificantes de gasto de forma apresurada y racional. El llamado tercer sector, junto con el segundo constituido por empresas que trabajan también en el campo de los servicios sociales en su sector en constante crecimiento y que ha alcanzado en estos años un desarrollo considerable. Así, según datos del CIDEC de 2002, el sector no lucrativo de acción social movía ya, en la comunidad autónoma del País Vasco, un presupuesto anual de unos 520 millones de euros, lo cual supone aproximadamente un 1,4% del PIB generado en Euskadi. En términos de empleo equivalente a jornada completa, el volumen global de empleo retribuido se situaba en torno a 15.450 puestos de trabajo, lo que suponía el 1,9% del empleo total de Euskadi. Otros datos, estos son datos del 2002, que es la última vez que se hizo la encuesta. Otros datos más recientes utilizados por el Consejo Vasco de Bienestar Social señalan que el sector no lucrativo de acción social de la comunidad autónoma del País Vasco estaría compuesta por 1.569 entidades, a las que pertenecerían un total de 181.185 personas. 18.612 personas trabajan de forma remunerada en el sector y 57.846, atención al dato, lo hacen de forma voluntaria sin percibir remuneración alguna. Como poníamos de manifiesto en nuestro informe, es urgente abordar la regulación, entre otras cuestiones, de las condiciones de trabajo de quienes son empleados y empleadas de estas organizaciones, de las condiciones de acceso, cualificación profesional y formación, o de la racionalización y mejora de las vías de financiación que dé estabilidad y seguridad a las actividades de estas entidades. Hemos mencionado anteriormente la cohesión social como el segundo elemento clave del Estado social. No en vano se erige uno de sus fundamentos esenciales. En Euskadi existe exclusión social, el llamado Cuarto Mundo, como puso de manifiesto el informe que elaboramos en 2006 sobre la respuesta a las necesidades básicas de las personas sin hogar y en exclusión grave. Es difícil cuantificar este sector, que en su perfil más marginal está compuesto por inmigrantes sin papeles, personas sin redes sociales ni familiares que deambulan por las calles, algunos de ellos con enfermedades mentales, menores extranjeros, drogodependientes o exreclusos. Lo cierto es que hay personas en nuestra comunidad que no tienen garantizada, ni mucho menos, una vida digna, la cual exige disponer de una vivienda, de unos ingresos que cubran con suficiencia las necesidades básicas y de ámbitos relacionales y de socialización. Las prestaciones existentes en Euskadi para hacer frente a las situaciones de exclusión son razonablemente satisfactorias y, afortunadamente, constituyen un buen colchón sobre el que descansan muchas necesidades, pero es preciso realizar un esfuerzo mayor para llegar a todas ellas y erradicar las situaciones a las que me he referido. Quiero señalar, por otra parte, que hay un sector social, cada vez más numeroso por la terrible crisis económica que atravesamos, que se halla en los límites de la exclusión o en estadios periféricos del sistema social, por diferentes razones. El informe de la Arateco ya advertía, basándose en testimonios que recopiló, que los azares de la vida pueden conducir a que personas que se hallan en una situación desahogada se encuentren en un momento determinado en los umbrales de la exclusión social. Pese a la existencia de ayudas públicas destinadas a estas situaciones, estas pueden ser insuficientes para cubrir las necesidades básicas, es el caso de muchas viudas o de muchas unidades familiares con hijos, o suponen un descenso tremendo de la calidad de vida de la que se disfrutaba y eso genera trastornos de todo tipo, o serán circunstancias, desempleos codificados, cuantías desproporcionadas de pagos de hipotecas, determinadas necesidades familiares, enfermedades mentales, etc., que generan situaciones de mucha angustia e incertidumbre que pueden desembocar en estados de riesgo de exclusión. La sociedad de los tres tercios está cambiando su geometría y el tercio del nivel socioeconómico más bajo es cada vez más amplio y sus condiciones objetivas de precarización y las subjetivas de incertidumbre y desmoralización están creciendo paulatinamente. Y ello debe interpelar a los poderes públicos y a las administraciones para que mejoren sus políticas públicas y sus herramientas de intervención con el fin de garantizar la inclusión y la cohesión sociales y la igualdad de oportunidades. Una sociedad basada en los valores de la solidaridad y la fraternidad y los mencionados de inclusión y cohesión debe disponer de políticas públicas y de recursos y de herramientas que ofrezcan la atención debida a los colectivos que presentan niveles de vulnerabilidad o de fragilidad en el ejercicio de sus derechos fundamentales. El colectivo de personas mayores está creciendo de manera progresiva y hoy uno de cada cinco ciudadanos vascos tiene más de 65 años. La tasa de envejecimiento de la población vasca ha experimentado en los últimos años un importante crecimiento. Según datos recogidos por nuestro informe extraordinario de 2004 sobre recursos asistenciales a la tercera edad ha pasado del 12,4% en 1991 al 17% en 2001 y se espera que llegue al 20,5% el año que viene. Por otra parte, en el mismo periodo, 1991-2001, el número de personas mayores atendidas en los distintos servicios sociales se incrementó en un 87%, pasando de 14.515 usuarios a 27.140 y de una tasa de cobertura de 5,55 a 7,68. Es decir, 7,68 personas, de casi ocho personas de cada 100 mayores de 65 años, eran atendidas, datos del 2001, como digo, en alguno de los tres servicios analizados. Son datos del 2001 porque recogen la estadística que cada diez años hace la entidad de servicios sociales, entidades y centros. Las diputaciones, hay que decirlo, han hecho un gran esfuerzo en los últimos años y si la cobertura de atención era, como he dicho, del 7,68% en 2001, está por encima del 10% en estos momentos. Pero deberá seguir creciendo, sobre todo para atender a las personas gran dependientes, cuyo número irá aumentando imparablemente a medida que crece la esperanza de vida. Además, el Plan Gerontológico Vasco había previsto alcanzar la tasa del 11% para 2001 y la mayor parte de los países de nuestro entorno próximo, cuyos servicios sociales suelen servir de modelo de referencia, habían superado ya en esa fecha esa proporción. Por ejemplo, el 31,2% Dinamarca, el 16,9% Suecia, el 17,4% Finlandia, el 17,7% Reino Unido, el 13,7% Austria, el 13,9% Francia, sin computar eso, la oferta de centros de día en ninguno de ellos. Uno de los grandes retos del futuro próximo, junto con el desarrollo y la corrección de desajustes, desigualdades y carencias del área de dependencia, va a ser la ampliación y la mejora de los servicios de atención domiciliaria para que se convierta, como ocurre en la gran mayoría de los países que hemos mencionado, en el recurso principal para atender a las necesidades de las personas mayores. Las personas que tienen algún tipo de discapacidad física o mental no tienen garantizada todavía la igualdad real y efectiva. Sigue habiendo barreras arquitectónicas en las vías públicas y en los medios de transporte o en las telecomunicaciones y continúa habiendo personas con limitaciones en su autonomía personal, sobre todo personas mayores que viven semi-aisladas en sus casas porque los inmuebles en los que se han ubicado sus viviendas no dispone de ascensor. Las personas inmigrantes tienen numerosos hándicaps para su inclusión plena en la sociedad vasca y dificultades y limitaciones para el ejercicio de sus derechos. Muchos ayuntamientos hacen interpretaciones y aplicaciones muy restrictivas de la normativa de empadronamiento de las personas inmigrantes o lisa y llanamente la incumplen. El crecimiento rapidísimo del número de personas inmigrantes no acompañados que recalan en tierras vascas ha puesto en jaque en ocasiones a las diputaciones vascas que se han visto desbordadas por la situación y han tenido que generar en tiempo récord nuevos recursos con aciertos y desaciertos. Quiero subrayar que asistimos a un nuevo fenómeno de inmigración frente al cual las instituciones competentes europeas o españolas en materia de políticas de inmigración no han hecho casi nada y están reaccionando tarde y mal con políticas reactivas y restrictivas en lugar de hacer una apuesta decidida por la salvaguarda de derechos y del interés superior del menor como mandata la Convención Internacional por la planificación por la coordinación interinstitucional por la racionalización de los recursos o por la cooperación con los países de origen de estos menores. En Marruecos el 41% de la población tiene menos de 18 años que queda seducido por las imágenes de opulencia que ven en televisión o en internet de una Europa cada vez más envejecida. En cualquier caso la tasa de inmigración en Euskadi que rebasa ligeramente el 5% y es la mitad de la media española va a crecer de manera significativa en los próximos años porque los movimientos de población en el mundo son imparables y porque la demanda de nuevos nichos de trabajo como la asistencia a personas dependientes tenderá a subir en los años venideros. Por consiguiente es necesario que las políticas sociales vayan realizando las previsiones y los cambios necesarios para que la afluencia de nuevos inmigrantes no tenga una incidencia negativa en la inclusión social y en el ejercicio de los derechos. La situación de las infancias vulnerables que estamos analizando en un informe extraordinario en curso está adquiriendo nuevos perfiles. Haría hincapié según la información que recogemos en los informes anuales los siguientes aspectos. El aumento del número de menores conflictivos o con trastornos de conducta que requieren diagnósticos y respuestas psicosociales ajustadas a sus características. La banalización de la violencia por parte de algunos adolescentes que la ejercen sin ningún reparo moral contra sus iguales, sus madres y padres o sus profesoras o profesores. El aumento de la demanda de servicios de pediatría y psiquiatría infantil. La necesidad de habilitar herramientas eficaces y mejoradas de intervención por ejemplo los puntos de encuentro con el fin de preservar los derechos de los hijos e hijas de algunas parejas con procesos de divorcio o postdivorcio muy conflictivos quienes sufren situaciones muy difíciles. La sanidad y la educación junto con la seguridad social y el sistema de servicios sociales constituyen los pilares del Estado social y son objeto de numerosas intervenciones del agro arteco. Por lo que respecta al sistema sanitario a la luz de nuestro trabajo podemos decir que observamos necesidades de mejora en ámbitos que extrañan el debate público y en la agenda de los responsables de los equidecha como son las listas de espera a los servicios de urgencia el trabajo preventivo y la detección precoz de enfermedades como el cáncer de mama o los servicios de pediatría cuestiones a las que debemos añadir los déficit y carencias en materia de salud mental en población infantil y en adultos tema este que ha sido objeto de sendos informes extraordinarios publicados en 1992 y en 2000 así como de un curso de verano en 2008 la salud mental es un tema que nos preocupa especialmente y existen datos e indicios que apuntan a un crecimiento significativo de trastornos asociados a ella en la población joven como consecuencia de los efectos de las drogas sintéticas el denominado espacio sodiosanitario al que dedicamos un informe el año pasado está llamado a dar respuestas más eficaces a la atención prácticamente de la salud mental concluyamos en dicho informe que si bien el marco conceptual y los elementos teóricos están bien definidos ya en el plan que se aprobó en 2005 poco se ha avanzado en el terreno práctico para que la conjunción de recursos del sistema sanitario y del sistema de servicios sociales ofrezca una atención ajustada a sus necesidades a las personas mayores dependientes a enfermos crónicos a personas con daño cerebral adquirido a personas que se hagan en una fase terminal de su enfermedad o como decíamos a quienes padecen enfermedades o trastornos en su salud mental por lo que se refiere a la educación que hemos prestado particular atención entre otros temas a la necesidad de mejorar los servicios de educación especial que los analizamos en un informe de 2001 a que las recomendaciones hacemos un seguimiento periódico o equilibrar la presencia de niños y niñas de familias inmigrantes o pertenecientes a minorías culturales entre diferentes centros educativos y entre la red pública y privada con el fin de evitar fenómenos de guiatización que generan exclusión social una de las cuestiones que más nos preocupa es el estado de la convivencia y el grado de conflictividad en las escuelas no solo la violencia y el acoso entre iguales el denominado bullying sino también los comportamientos disruptivos de algunos alumnos o la violencia que algunos adolescentes ejercen como decía antes contra sus profesores el denso informe sobre la materia que dimos a conocer en 2006 subrayaba entre sus conclusiones la existencia de un divorcio notable e indeseable entre padres y madres de un lado y profesora de otro que producía efectos negativos en el clima escolar y en la educación de nuestros menores la educación en valores es algo de importancia crucial para cualquier sociedad o comunidad que desea asentar su convivencia y su devenir en el tiempo en el respeto al prójimo y en el respeto a los derechos humanos hemos hecho un esfuerzo enorme para efectuar a través de un informe un diagnóstico certero sobre los valores que nuestros niños niñas y adolescentes tienen sobre diferentes materias relacionadas con los derechos humanos y sobre las vías de adquisición de esos valores el informe analiza la influencia que la familia la escuela y el grupo de iguales es decir amigos y compañeros de los diferentes ámbitos de socialización tienen la transmisión y la adquisición de valores y la creciente importancia e influencia que han adquirido la televisión y el internet en sus múltiples facetas de acceso a información y a las redes sociales y de herramientas de comunicación y de relaciones así como los videojuegos y los teléfonos móviles cada vez más utilizados para distribuir mensajes e imágenes conceptos nuevos como ciberbullying la televisión como canguro cospoteitos o el síndrome del emperador reflejan realidades nuevas ante las cuales muchos padres y madres muestran desconocimiento y desconcierto los resultados de los cuestionarios a los que respondieron escolares de entre los 8 y los 16 años muestran claroscuros aspectos positivos y negativos y ofrecen múltiples lecturas e interpretaciones nos preocupan en cualquier caso la persistencia de valores sexistas y machistas en la percepción de los roles de género y las actitudes de rechazo en porcentajes significativos hacia los inmigrantes los homosexuales y los gitanos lo cual puede llevar en comportamientos de acoso de agresiones o de exclusión hacia niños en los que concurra alguna de las circunstancias personales referidas tampoco resultan debidamente satisfactorias las actitudes hacia personas con discapacidad del informe sobre valores el dato que más ha trascendido es el de casi 15% de escolares que muestran un nivel bajo o muy bajo de rechazo a la violencia terrorista de ETA también son preocupantes otros resultados que muestran niveles apreciables de tolerancia a otros fenómenos de violencia a la tortura o las vulneraciones diversas de derechos humanos toda vez que son varios los factores y agentes que están determinando la conformación de un sistema de valores en los menores de edad resulta necesario abordar la educación en valores de respeto a los derechos humanos desde planteamientos integrales y omnicomprensivos que establezcan unos códigos morales ideontológicos construidos mediante consensos amplios y sostenidos en la corresponsabilidad de padres y madres profesores y poderes públicos las actitudes de nuestros menores sobre las cuestiones a las que nos hemos referido son el reflejo de ideas y opiniones que escuchan y de comportamientos que observan en sus mayores por tanto es importante subrayar que la educación en valores es una materia que debe estar integrada en las políticas públicas dirigidas al conjunto de la población cabe reclamar en este sentido políticas proactivas más incisivas para promover y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres los ámbitos festivos deportivos y de ocio son junto con el mundo laboral los retos más apremiantes en este campo y la igualdad real y efectiva de colectivos como las personas con discapacidad lesbianas y gays gitanos transexuales inmigrantes así como herramientas más efectivas para combatir la discriminación el derecho a la paz es un derecho humano que está intrínsecamente unido a los derechos fundamentales a la dignidad a la libertad y a la integridad física y moral la denominada declaración de Luarca es una iniciativa que persigue que el derecho a la paz se reconozca explícitamente como derecho humano y que lo asumo plenamente resulta evidente que en Euskadi tenemos un agujero negro que elimina de cuajo el derecho a la paz y destruye vidas y libertades la óptica desde la que el arteco ha de abordar la realidad de la violencia terrorista y la relativa a cualquier otro tipo de violencia es doble de una parte la defensa y la promoción de la ética de respeto a los derechos humanos y otra la reivindicación de políticas públicas adecuadas para atender a las víctimas con respecto a la primera de las cuestiones referidas resulta terrible y angustioso que haya personas en nuestra sociedad que hayan acumulado tanto odio contra conciudadanos suyos que llegan a desear su muerte a asesinarlos o a justificar o celebrar su asesinato a sangre fría existe una dimensión en todo lo relacionado con la violencia de ETA que es la ética precisamente que no ha sido abordada a mi modo de ver con la intensidad y la extensión que debiera y sin embargo me parece de capital importancia para la regeneración del tejido moral de la sociedad vasca trabajar en el campo de la ética de los derechos humanos para conseguir que la totalidad de la ciudadanía vasca asuma e interiorice sin reservas que el derecho a la vida así como el derecho a la libertad y la integridad física y moral y el resto de los derechos fundamentales deben ser respetados absolutamente y que constituyan una premisa moral incuestionable de la acción política de la convivencia y de las relaciones personales y sociales el informe del arteco sobre la atención institucional a las víctimas del terrorismo que vio la luz por azar desde su complejo proceso de elaboración en un contexto de gran tensión política que le perjudicó se valió para el diagnóstico de las actuaciones y políticas públicas que efectúa de dos textos fundamentales que han supuesto siendo sitios en este país en esta materia la proposición no de ley de 25 de junio de 2003 y la ley 4 barra 2008 de 19 de junio de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo ambos aprobados por todos los grupos parlamentarios estrepto socialista la ley reconoce los derechos a la participación dignidad reparación moral justicia verdad y memoria de las víctimas y el informe analiza el grado de desarrollo y aplicación de esos derechos los poderes públicos promoverán el asentamiento de una memoria colectiva que contribuya a la convivencia en paz y libertad y a la deslegitimación total y radical de la violencia igualmente el derecho a la memoria tendrá como elemento esencial el significado político de las víctimas del terrorismo que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario excluyente las libertades encarnadas en el estado democrático de derecho y el derecho de la ciudadanía a una convivencia integradora la significación política de las víctimas del terrorismo exige el reconocimiento social de su ciudadanía el mantenimiento de la memoria y del significado político de las víctimas del terrorismo constituye además una herramienta esencial para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo no son palabras mías he trasladado íntegramente lo que reza el artículo octavo de la citada ley de víctimas que fue aprobada por los votos de PNV PSPP es cual cartasuna a la larga y es que lo atúa por su parte el artículo noveno de la misma ley dice lo siguiente los poderes públicos impulsarán la educación para la paz y en derechos humanos así como la promoción de los valores democráticos en todos los niveles del sistema educativo pondrán en marcha medidas activas para la deslegitimación ética, social y política del terrorismo defendiendo y promoviendo la legitimación social del estado democrático de derecho y su articulación en normas de convivencia integradora como garantía de nuestras libertades y de nuestra convivencia en paz en aquellas iniciativas los derechos humanos que se consideren idóneos se contará con el testimonio y participación de las víctimas del terrorismo es constatable que todo lo relacionado con la violencia terrorista es una materia particularmente sensible y delicada en nuestro país la violencia practicada por los grupos terroristas que han operado en Euskadi a saber tal como recoge nuestro informe además de ETA militar ETA político militar comandos autónomos anticapitalistas batallos marzo español GAL AAA ATGAE etcétera ha dejado tras de sí una realidad espeluznante cerca de mil personas asesinadas varios miles de heridos muchos miles de personas familiares y amigos de aquellos víctimas de la barbarie con sus vidas rotas y más de 40.000 personas amenazadas de muerte por ETA el nivel de victimación tanto cuantitativo como cualitativo es impresionante y por eso las políticas públicas de las administraciones vascas que han cumplido parcialmente las disposiciones de la profesión de ley y de la ley de víctimas han de seguir actuando en esta materia una materia que se ha erigido en uno de los nervios más sensibles de la política vasca por ello sería deseable mantener el altísimo nivel de consenso que consiguieron los dos textos básicos sobre los que descansan las políticas públicas dirigidas a las víctimas de terrorismo a la hora de interpretar aplicar y desarrollar las disposiciones de las mismas la defensa de los derechos de la ciudadanía desde el prisma de las defensorías ombudsman uno de cuyos elementos definitorios es la facultad a través de recomendaciones sin fuerza de obligar de proponer mejoras en las políticas públicas implica estar en posiciones de vanguardia en el devenir de las democracias constituye pues un deber para nosotros abogar por una democracia de calidad o de gama alta y en consecuencia poner el acento en aquellas cuestiones o ámbitos que resultan mejorables o que indican la existencia de carencias o déficit que habría que subsanar uno de los retos más importantes de los poderes públicos es afrontar un cambio sustancial en la organización y funcionamiento de las administraciones públicas que además de mejorar su eficacia y su eficiencia obren conforme al principio de la buena administración combatiendo el burocratismo y la mala administración y garanticen de manera óptima la transparencia en la gestión y los derechos a la información a la respuesta razonada al buen trato y a la participación de la ciudadanía este último derecho en relación con materias u obras que tienen afecciones en el medio ambiente y que podrían tener efectos en la salud de las personas fue analizado en un foro de la reflexión del arateco en 2007 se analizó el convenio europeo de Arjus de 1998 que versa sobre este tema cuyas disposiciones establecen que la participación de los grupos sociales y la ciudadanía debe hacerse en una fase temprana del procedimiento administrativo de manera que pueda realmente influir en el proceso pues bien las idades de disposiciones han sido prácticamente omitidas por una praxis administrativa muy anclada en el hecho de limitar la participación ciudadana a la presentación de alegaciones a proyectos materialmente cerrados el estado español por otra parte ha sido muy cicatero a la hora de transponer el citado convenio mediante la ley 27 2006 que apenas ha añadido novedades reseñables a la legislación administrativa anterior las administraciones públicas en cualquier caso deberían aprobar cartas de servicios y compromisos para con la ciudadanía y establecer indicadores que miran la calidad de los servicios y el cumplimiento de los compromisos adquiridos el arteco que debe del ejemplo aprobar en los próximos meses una carta de esta naturaleza las administraciones públicas por otra parte habrían de fijar mecanismos eficaces de garantía de derechos en los ámbitos de las relaciones con la ciudadanía uno de los más sensibles son aquellos en los que se priva de libertad de la persona los calabozos y celdas de las dependencias policiales y de las prisiones la profesionalidad y la asunción sincera y comprometida de la defensa de los derechos de las personas por parte de la inmensa mayoría de los funcionarios que trabajan en estos ámbitos no impide que se formulen denuncias por práctica de torturas o malos tratos la posición del arteco en este delicado tema es coincidente con la de los organismos independientes y de prestigio por ejemplo la Unicida Internacional la Asociación para la Prevención de la Tortura o la Comisión para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa que insisten en que debe asumirse como premisa la posibilidad de que se practique la tortura posibilidad que en algunos casos ha adquirido la categoría de verdad judicial a través de sentencias condenatorias y que a partir de ella se deben arbitrar protocolos claros y eficaces que actúen en el terreno preventivo para eliminar o reducir al máximo posible la posibilidad de que se produzcan tales abominables prácticas que vulneran gravemente la dignidad y la dignidad física y moral de la persona y que establezcan vías de investigación además de la judicial para responder adecuadamente a las denuncias que se produzcan el ANARTECO en una declaración que hizo pública en noviembre de 2004 plantea una serie de medidas para mejorar en esta materia que perseguía no sólo una salvaguarda más rigurosa de los derechos y situaciones de las personas detenidas o encarceladas sino también la protección de los funcionarios que trabajan en estos ámbitos debe reconocerse que el Gobierno vasco ha adoptado en los últimos años una serie de protocolos y medidas que van en la buena dirección pero hay margen todavía para la mejora y el ANARTECO planteará próximamente propuestas concretas dirigidas no sólo al Gobierno vasco sino también a los ayuntamientos que disponen de policías locales la firma por parte de España del protocolo facultativo de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes ha abierto la posibilidad de mecanismos y medios nuevos en este campo que esperemos que se materialicen en breve tras más de un año de retraso nos hemos referido anteriormente a la importancia capital que para una sociedad civilizada asentada en los principios democráticos tiene la educación en valores de respeto al prójimo a su vida y a sus derechos fundamentales educación en valores que no debe limitarse al ámbito escolar como decíamos ni sólo a los menores de edad sino que debe tener como designatorio el conjunto de la población los contravalores que justifican o banalizan la violencia o que alimentan las ideas y los comportamientos sexistas machistas o de odio agresiones de rechazo de estigmatización contra las personas inmigrantes gitanos homosexuales o transexuales o contra aquellas que son obesas padecen algún trastorno o enfermedad o una discapacidad o son diferentes por cualquier circunstancia han de ser combatidos y erradicados mediante políticas públicas antidiscriminatorias eficaces en lo referente a la violencia nos preocupa enormemente además de la violencia terrorista la violencia sexista y machista contra las mujeres a la que dedicamos un informe monográfico en 2003 hacemos a través del informe anual un diagnóstico de la situación y un seguimiento de las recomendaciones que formulamos en su día planteando propuestas de mejora el asesinato de mujeres y las agresiones contra ellas por violencia de género nos sitúa ante la presidia de abrir nuevos campos de intervención por parte de los poderes públicos relacionados con la ciencia de la victimología aplicando su conceptualización sus métodos y sus propuestas a las víctimas de esa violencia también deberían aplicarse a aquellos a las víctimas de diferentes tipos de violencia ilegítima como por ejemplo las relacionadas con la xenofobia la tortura la homofobia o las resultantes de agresiones contra indigentes o de la violencia que practican organizaciones de extrema derecha o bandas juveniles voy a ir terminando me hubiese gustado poder hablar de más temas pero creo que el tiempo de exposición está llegando a un límite de finalización razonable no querría dejar en el tintero sin embargo temas que a la luz de nuestro trabajo están vinculados a la construcción de una democracia de calidad y sobre los que las políticas públicas tienen un amplio recorrido por realizar los anunciaré simplemente para que al menos quede constancia de ello tendrán que invitarme otro día para que desarrolle en una segunda conferencia estos temas la administración de justicia es uno de los tres poderes de cualquier sistema democrático y no menos importante que los otros dos pues te constituye la principal garantía para los derechos de las personas y sin un eficaz sistema de garantías la democracia se devalúa y se debilita según nuestro punto de vista es necesario por lo menos que se incremente notablemente el número de jueces magistrados y fiscales y que se proceda a una profunda modernización de las oficinas judiciales las reformas realizadas en un hipuzco e instancias de la presidencia de la audiencia y los esfuerzos realizados de la consejería de justicia en la dotación de medios constituyen iniciativas positivas que habría que reforzar y extender la mejora de la atención a las personas que se hayan en prisión debe estar en la agenda de una democracia avanzada en un lugar preferente es preciso asimismo realizar un trabajo más intensivo y eficaz en el campo de la prevención en el relativo a la reinserción social y apostar clara y decididamente por el uso de penas alternativas a la prisión la ciudadanía está dando un valor creciente a la seguridad y los instrumentos del Estado de Derecho han de responder adecuadamente a las nuevas demandas ciudadanas y a los nuevos perfiles delincuenciales la cofidelidad de la euskera y el castellano genera derechos para la ciudadanía obligaciones para los poderes públicos en un contexto sociolingüístico de diglosia en el que la euskera es la lengua minorizada y minoritaria es constatable que las personas de los coparlantes no tienen aún garantizado plenamente el derecho de expresarse en euskera con todas las administraciones nos hallamos en cualquier caso ante un tema que es otro nervio central tremendamente sensible y dedicado a nuestro país que afecta sobre todo a la educación y al acceso y organización de las administraciones públicas es por ello que resulta obligado para el artículo apelar al consenso y al entendimiento político y social la ley 10 barra 1982 básica de la normalización del uso de la euskera sentó en este sentido unas bases magníficas y el reciente informe del consejo asesor de la euskera contiene unos materiales y propuestas que habrían de ser puestas en valor en aras de preservar el deseable consenso los temas relacionados con la preservación del medio ambiente están adquiriendo una relevancia cada vez más grande junto con las demandas ciudadanas relativas a la calidad de vida en las ciudades las quejas sobre contaminación acústica por oídos excesivos generados por los locales de ocio nocturno por vecinos o por los aviones están creciendo progresivamente hay una conciencia ciudadana cada vez más exigente que demanda la protección del patrimonio cultural histórico, artístico, arquitectónico o industrial la protección de los animales es otro tema que ha de estar en las agendas públicas por el respeto que nos deben merecer los animales y por el creciente número de personas sobre todo personas mayores que tienen animales de compañía en sus casas las personas consumidoras usuarias todos lo somos necesitan una mayor protección sobre todo en relación con servicios de telecomunicaciones y energía así como con todo lo relacionado con el ahorro y la inversión la información la lucha contra el fraude y los abusos y los mecanismos de protección y de garantía de derechos debería mejorar notablemente el mundo laboral está experimentando grandes transformaciones y están aflorando puntos débiles o carencias en la protección de los derechos de los trabajadores nos preocupa enormemente la leve tasa de sinestralidad laboral y las muertes que ello genera que con medidas normativas y instrumentos de inspección más rigurosos y exigentes podría disminuir nos preocupa también el aumento de los casos de acoso a la hora de los mobbing ante el cual los medios existentes están resultando insuficientes para combatirlo eficazmente la creación de cauces de participación reales y efectivos para las personas mayores constituye una tarea importante para el futuro próximo es un lujo que no nos podemos permitir que uno de cada cinco personas de nuestra comunidad por el hecho de estar jubilada tenga oportunidades escasas para que si lo desea pueda participar activamente en los núcleos centrales y decisionales de la vida social y de la vida pública la llamada brecha digital es uno de los desafíos para los poderes públicos que estallan encima de la mesa el acceso a la información y al conocimiento a través de las TIC las tecnologías de información y conocimiento debe garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos con independencia de su edad su condición social o su lugar de residencia y por último la formación en habilidades sociales y en el manejo de técnicas de resolución de conflictos y de mediación social y extrajudicial que es algo útil y es necesario para los poderes públicos que los poderes públicos deberían potenciar en la población adulta y también entre los niños niñas y adolescentes pues puede servir para reducir los niveles de conflictividad en todos los ámbitos y para resolver problemas y conflictos que a veces se crean se agravan o se enquistan y se cronifican por falta de metodologías de prevención y intervenciones adecuadas acabo ya hemos empezado por Suecia y terminamos hablando de este país nórdico el profesor Vicenç Navarro catedrático de políticas públicas de la Universidad Pompeu Fabra y director del Observatorio Social de España muy buen conocedor de la realidad de aquel país pues vivió exiliado durante muchos años en Bucsala nos ofreció una conferencia magnífica en el marco de las jornadas sobre políticas públicas que la Arteco realizó el pasado mes de mayo en Bilbao con motivo de su 20 aniversario el profesor Navarro aportó una serie de datos muy alentadores para el futuro del estado social o del bienestar en España y en Euskadi pues resultaría factible si las cosas se hacen bien llegar a los niveles de desarrollo de aquel país veamos algunos datos España es el país de la Unión Europea de 15 de los más desarrollados que tiene un porcentaje menor de población adulta trabajando en los servicios sociales del estado de bienestar veamos en España es el 10,18% de la población en Suecia el 23,8% y en la Unión Europea a 15 de 14,93% España según el profesor Navarro es el país de la Unión Europea a 15 de los más desarrollados que tiene un gasto público en protección social en relación al PIB más bajo después de Irlanda España tiene un 20,9% el promedio de los 15 países de la Unión Europea más desarrollados el 27,5% y en Suecia el 30,7% son datos del Eurostat con respecto a servicios de ayuda a la familia que es el cuarto pilar del estado de bienestar nos encontramos con los siguientes datos con respecto a la atención a niños de 0 a 10 a 2 años perdón las escuelas de infancia pública en España está cubierto el 10% en la Unión Europea 15 un 28% en Suecia el 58% con respecto a servicios domiciliarios España tiene una tasa del 2% en la Unión Europea a 15 el 18 y Suecia el 23 los datos de Euskadi son ligeramente superiores en algunos casos bastante superiores a los que he dado con respecto a España prestaciones para la vejez en términos de PIB en 1996 en España era del 8,5% en 2006 el 7,9% en la Unión Europea 15 era en el 96 el 10,1% y el 10,5% en 2006 España se situaría en el lugar más bajo después de Irlanda y Luxemburgo bien soy perfectamente consciente de que llegar a los niveles de Suecia es una labor tremendamente compleja pero sostengo que es necesario abordar una profunda reflexión acerca del estado de las políticas públicas que inciden en los contenidos del Estado Social y el ejercicio de los derechos sociales y no sociales así como en su nivel de protección una reflexión en la que participen todas las administraciones públicas junto con los partidos políticos y las organizaciones y agentes sociales y que alumbre las líneas maestras de una nueva arquitectura del Estado Social de un nuevo contrato social y de un nuevo diseño de las políticas públicas que garanticen la bella proclama del artículo primero de la declaración universal de los derechos humanos todos los seres humanos nacen libres iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros muy bien muchas gracias pasamos acto seguido al coloquio si le parece aunque por alusiones tengo que decir algo yo creo recoger el sentir de toda la mesa creo que lo compartimos tiene usted esta tribuna a su disposición cuando quiera para volver lo digo porque si hoy se ha quedado corto algo en el tintero pues no pasa nada fijamos otra fecha y se extiende usted en lo que considero oportuno y ya pasando al coloquio yo creo que la primera pregunta que debo plantearle es una pregunta casi obligada en un trabajo como el suyo se ganan o se pierden amigos los amigos si son verdaderos permanecen incluso incluso en algunos casos hay personas que están en responsabilidades de las ambiciones públicas con las que tengo amistad y sobre las cuales lo mejor dicho que se han visto concernidos negativamente por alguna resolución crítica por sus actuaciones y es decir con orgullo que la amistad se han mantenido también en esos casos bien bien eso es espíritu deportivo supongo yendo a cuestiones de actualidad le plantean ¿qué le parece a usted que los políticos sean ya considerados como el cuarto problema por la ciudadanía? ¿cree que hay que cambiar cosas en la política por ejemplo empezando por el sistema de representación? Bueno eso escapa evidentemente al ámbito de nuestras competencias pero me voy a mojar me voy a mojar un poco yo creo que es es injusto y en cualquier caso absolutamente negativo pues la existencia de idea no sé de dónde se habrá recogido pero soy consciente y hoy además la prensa recoge unos datos de una encuesta que ha hecho la diputación de Guipúzcoa según la cual bueno pues digamos la opinión de las personas jóvenes creo que es una encuesta que se ha hecho entre jóvenes de 15 y 26 años es absolutamente negativa eso es tremendo y desde luego hay que corregirlo las personas que se dedican al noble ejercicio de la política algo tendrán que hacer y decir pero es una responsabilidad de todos al final la política es algo absolutamente necesario porque es la gestión de todo lo relacionado con la causa pública y todos los ciudadanos y ciudadanas somos corresponsables de ello porque nos va la calidad de nuestra vida y el ejercicio de la responsabilidad que nos corresponde como miembros de una comunidad de una sociedad el abogar porque la gestión de las cosas públicas a través de la política pues vaya mejorando al final la sociedad de la comunidad es como una comunidad de vecinos te llevará el mejor o peor con tus vecinos pero tienes intereses comunes que tienes que gestionar y por tanto el ejercicio de esa corresponsabilidad debería llevar consigo que todos asumamos la cuota responsabilidad que nos corresponde y que participemos de una manera más activa y positiva en la vida política pues un poco en la misma línea supongo pero un poquito más concreto le preguntan si cree que en su función podría usted jugar algún papel o el organismo que usted dirige debería o podría jugar algún papel en la prevención y erradicación de la corrupción desgraciadamente tan de actualidad en estos momentos y concretamente si podría hacer algo en el sentido de recomendación o de establecimiento de un código de buenas prácticas Bueno la corrupción ha de ser combatida fundamentalmente a través de los medios judiciales y bueno pues cabe abogar porque digamos las medidas normativas y los instrumentos judiciales existentes sobre todo a través de la fiscalía mejoren nos va mucho en ello yo alguna vez he hecho la comparación y he utilizado la metáfora de que cuando en una pared blanca vemos manchas negras decimos que la pared está sucia no en términos estrictos es una pared blanca que tiene manchas negras bueno pues en política ocurre lo mismo la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la política lo hacen por ideales y además con sacrificios en muchos casos de sus intereses personales y no tienen ni por asomo ningún digamos ningún ámbito o sea es decir no están contaminados por la corrupción pero hemos de ser justamente impalcables para combatir las manchas negras que existen en la pared de la vida pública para eliminarlos y ser desde luego más condutantes y más radicales ¿qué puede hacer la arte con este sentido? sinceramente y modestamente creo que poco impulsar un código de buenas prácticas creo que tiene que ser que tiene que ser en primer lugar las instituciones y los partidos políticos quienes tienen que trabajar en ello lo están haciendo y cabría demandar que lo hagan de una manera digamos más incisiva y más eficaz porque insisto es que nos va a todos mucho en ello ahora hay preguntas más centradas digamos en su trabajo por ejemplo le plantean qué datos puede proporcionarnos para evaluar el grado de consolidación de la figura que usted encarna número de reclamaciones por ejemplo dice bueno si nos centramos en el número de quejas que es digamos la actividad que más tiempo nos consume el año pasado fueron casi 1700 creo que son 1696 las quejas que nos presentó la ciudadanía año tras año va creciendo este número como recogemos en nuestro informe anual y este año estamos también en cifras a fecha de hoy por encima tenemos proporcionales a las quejas que entraron el año pasado pero además de los expedientes de queja que nos entran también damos el servicio de atender a consultas que no son canalizables como expedientes de queja porque no tenemos competencia en ello fundamentalmente son consultas relacionadas a conflictos que surgen en el ámbito privado es decir por ejemplo en comunidades de vecinos y sobre todo en las relaciones de la ciudadanía con empresas privadas en el ámbito del consumo o de los consumidores y usuarios bueno en estos casos también prestamos un servicio público porque procuramos dar verbalmente por escrito información al ciudadano para que sepa dónde tiene que ir dónde puede acudir y qué instrumentos de defensa de sus derechos se tiene el número de consultas en el sentido incluyendo las quejas fue de algo más más de 4.000 el año pasado consultas telefónicas o de atención presencial en las oficinas en nuestras oficinas y además de ello sí que solemos abrir muchísimos expedientes de oficio que tenemos facultad para ello el año pasado fueron más de 400 los expedientes de oficio que abrimos para recabar información a las administraciones públicas con respecto a determinadas políticas públicas ahí nos valemos sobre todo las recomendaciones que hemos recogido en diferentes informes extraordinarios para demandar a las administraciones información de cuáles son las políticas públicas relacionadas con los menores de edad con los mayores con las personas inmigrantes con las personas con discapacidad etcétera y el resultado de todas estas informaciones lo procesamos y lo recogemos en el informe anual de manera que los informes anuales nuestros la verdad es que es un material valiosísimo donde se recoge no solamente información relativa a las quejas que hemos tramitado sino también al diagnóstico de algunas políticas públicas en función de esos expedientes de quejas de oficio y que abrimos las solicitudes de información que formulamos y de la información que procesamos digamos a través de estos instrumentos de trabajo En la agenda de trabajo cotidiana ¿cómo se nota la crisis? ¿Cambian mucho los temas desde que las cosas están peor o no? Nosotros intervenimos en un segundo momento quiere decirse que cuando la ciudadanía o ciudadano concreto obtiene una respuesta o una atención no satisfactoria por parte de la Administración es cuando viene donde nosotros porque nosotros lo que tenemos que evaluar es precisamente si esa actuación de la Administración ha sido no correcta Quiero decir con ello que en el momento presente sí que estamos notando un aumento de quejas relacionadas con servicios o prestaciones de carácter social pero seguramente el impacto en nuestra institución se va a producir más tarde a lo largo del año que viene cuando personas que en este momento están recibiendo prestaciones por parte de las medidas públicas lleguen a la constatación de que esas prestaciones son insuficientes o aumentará sin duda el número de personas destinatarias de prestaciones como la renta básica o las ayudantes de emergencia social cuando desgraciadamente haya personas que estando en paro y percibiendo en este momento un suicidio de desempleo dejan de percibirlo y acudan a ese tipo de ayudas que quizás puedan resultar insuficientes o que en la gestación o en la tramitación de esas ayudas encuentren algunas dificultades Quiero decir con todo ello que en este momento sí que estamos dotando un aumento de quejas relacionadas con situaciones difíciles que se están viviendo muchas familias y que desde luego el año que viene es muy probable que porque nuestro trabajo insisto pues tiene esas características hay un aumento bastante considerable Desde su punto de vista desde su experiencia ¿Qué se da más en la relación entre los administrados y las administraciones? Digamos ¿Un incumplimiento no estricto de la normativa o hay un problema más de trato y de trato personal de trato de cercanía? Hay de todo Bueno mayormente el motivo que es común a la mayoría de las quejas es que el ciudadano considera que la administración actúa de manera inadecuada No sabe el ciudadano si ha cometido una irregularidad o una ilegalidad porque no conoce y no tiene por qué conocer la ley pero sí que muestra su queja de ahí el acierto de la palabra con respecto a ese comportamiento concreto de la administración Pero también recibimos por tanto el motivo principal es de contenido digamos material es decir pues la insatisfacción con respecto a la respuesta o a la atención que le ha dado en un tema determinado una administración concreta Pero sí que también recibimos quejas que tienen que ver con un trato inadecuado por parte de la administración al administrado ¿Qué tipo de quejas son estas? Pues que la administración no le ha respondido por ejemplo o le ha respondido digamos con una fórmula estandarizada que no motiva suficientemente su actuación o digamos el trato verbal o por escrito que ha tenido pues considera que no ha sido el adecuado de ahí que entendamos que las administraciones públicas algunas lo están haciendo desde luego deban ser más dirigentes en sus relaciones con la ciudadanía una ciudadanía además que cada vez es más exigente y tiene más conocimientos y más información y por tanto le puede tutear la administración de manera que las administraciones que en este momento pues puede decirse que son mastodónticas como resultado de la evolución del estado social deberían hacer el esfuerzo de personalizar la relación y el trato con la ciudadanía y como decía antes adoptar cartas de servicios y compromisos que digamos generen nuevos derechos para la ciudadanía en relación con sus relaciones con las administraciones y que existen evidentemente indicadores de evaluación y digamos procedimientos que redunden en la mejora de la atención a la ciudadanía en base a lo dispuesto en esas cartas de servicios hay varias preguntas relacionadas con el tema de los servicios sociales a los que usted ha aludido varias veces en su intervención intento agrupárselas una le plantea si cree que es posible mejorar el sistema vasco actual de servicios sociales de prestación de servicios sociales sin replantear el sistema de financiación del mismo otro que le plantean también es qué piensa usted de la renta de ciudadanía y también una tercera cuestión que le plantean es si con los datos de envejecimiento de la población que usted ha descrito cree que la presión fiscal en Euskadi es la adecuada bueno la primera y la tercera tienen que ver con la cuestión de la financiación yo obviamente no puedo dar opiniones yo todo lo que digo tiene que estar sustentado en el trabajo que hacemos no se mezcla de todas maneras que lo relacionado con la financiación de los servicios sociales es una de las patatas calientes de las administraciones y una de las cuestiones que está ya en la agenda de las admisiones públicas en buena medida bueno y necesariamente se ha de abordar y se va a abordar porque el desarrollo de la ley de servicios sociales a las que me he referido en mi exposición establece digamos con carácter bastante general para muchos servicios el llamado sistema de copago es decir que digamos la persona destinataria del servicio esto ya está ocurriendo con servicios destinados a la tercera edad de los recursos residenciales sobre todo y todo esto se ha de concretar digamos en medidas concretas o en proporciones concretas en el sentido de cómo ha de satisfacer la ciudadanía digamos pues una parte del gasto correspondiente al gasto social bien en cualquier caso y ahí hablo en términos necesariamente muy generales pero como profesor que fui derecho constitucional los servicios sociales tienen un coste determinado y ese coste y el gasto social va a ir aumentando necesariamente por el desarrollo y la aplicación de la ley de dependencia ya está ocurriendo pero también porque Euskadi y España pues teníamos con respecto y he dado datos de la ponencia de Vicente Navarro pues digamos alguna diferencia con respecto a los países europeos no ya solamente los más avanzados que son los nórdicos sino también los países que tienen digamos un gasto social digamos más ajustado a sus posibilidades o sus recursos por tanto hay recorrido claro la gran pregunta es ¿esto quién lo paga? pues lo puede pagar el contribuyente a través de los impuestos o lo puede pagar el usuario a través de precios públicos o de tasas es evidente a la política corresponde determinar la cuantía de la presión fiscal es decir los impuestos o sea ¿qué parte lo pagamos todos a escote o en función de las mejor dicho de las de las rentas y de los ingresos económicos que tenemos por ejemplo la educación y la sanidad son universales y gratuitos y así debe seguir siéndolo porque lo pagamos el gasto social lo pagamos a través de los impuestos pero sin embargo todos los gastos que genera pues el el cuarto pilar que son los servicios sociales o el tercero la seguridad social a través de pensiones contributivas y no contributivas todo esto desde luego es objeto ya necesariamente pues de un debate profundo y espero que sereno que establezca las bases sostenibles del nuevo estado social que estamos construyendo de los elementos novedosos que están introduciendo en el estado social pero insisto la financiación que es un tema absolutamente importante nosotros no podemos ni debemos intervenir en este terreno pero lo que he dicho son cosas obvias es decir que desde luego el gasto se paga a través de la de la presión fiscal o a través de los precios públicos y las tasas así que de cualquier manera quiero incidir en un aspecto que es absolutamente fundamental y lo he dicho en mi intervención y es la importancia que en el actual estadio del estado del estado social tiene el voluntariado voluntariado que parte del cual trabaja como empleados en organizaciones sociales pero la gran mayoría trabajan de manera desinteresada y no remunerada en servicios de atención social pues bien yo creo que hay que incentivar el voluntariado social no solamente porque desde el punto de vista ético está sustentado en valores nobles que yo creo que hay que alimentar como son la solidaridad y la fraternidad tal como lo dice la declaración universal de derechos humanos sino también porque nos interesa nos interesa que haya digamos personas trabajando en el voluntariado social que aporten su trabajo y su tiempo en labores sociales de ayuda al prójimo y que contribuyan al mantenimiento de muchos servicios Bien aunque vamos un poco mal de tiempo le voy a plantear las últimas cuestiones la que le planteo ahora yo sé que es muy dilatada pero yo se la planteo se refiere al procedimiento contencioso administrativo y la pregunta es muy concreta ¿es el gran punto negro y siempre pendiente de las relaciones entre los ciudadanos y las administraciones? Yo creo que aquí habría que mejorar notablemente no es que no es que no es que la jurisdicción constitucional administrativa la jurisdicción en sí misma funcione mal aunque desde luego sí que hay aspectos mejorables tanto en lo que se refiere al procedimiento como en lo que se refiere a los medios que disponen todos los ámbitos jurisdiccionales de la administración de justicia lo que ocurre es que la jurisdicción constitucional administrativa sitúa a la administración y al administrado y eso no tiene solución en posiciones desiguales la administración como dispone de servicios jurídicos puede pelear un asunto hasta el supremo y a lo largo del tiempo los procedimientos que necesariamente que no pueden ser necesariamente breves porque son procedimientos garantistas y ello lógicamente hace que insisto los procedimientos por mucho que mejore el procedimiento constitucional administrativo pues consumen un tiempo un tiempo que para el ciudadano no digamos es negativo de ahí que junto con la mejora ya he dicho antes de este procedimiento de sus procesos y de los medios haya que entiendo yo haya que posibilitar que se arbitren medios alternativos para que las quejas y la satisfacción de la ciudadanía encuentre otros canales de resolución y en ese sentido voy a hacer publicidad en mi institución el arteco y todas las defensorías del pueblo creo que somos instituciones muy adecuadas para hacer esa labor de mediación entre las administraciones y los administrados yo me encuentro con que en muchas ocasiones damos encuesta de satisfacción a nuestras personas que acuden al arteco y me sorprendió desde el principio el dato y favorablemente de que muchos ciudadanos aun cuando no se les haya dado la razón valoraban positivamente la actuación de la institución y esto es porque tenemos un cuidado exquisito por razonar nuestras resoluciones o la respuesta que damos al ciudadano y y esto pone sobre la mesa que muchos ciudadanos digamos encuentran satisfacción cuando se les razona se les fundamenta en términos de ordenamiento jurídico una actuación administrativa y por tanto cabría también demandar una mejora a las ambiciones públicas en sus relaciones con la ciudadanía porque eso seguramente incidiría en un descenso notable de los asuntos que se plantean en la justificación y la justificación administrativa bien pues le planteo el último tema que está sobre la mesa que han trasladado se refiere a la violencia concretamente dice que se habla mucho de la actitud de los jóvenes vascos hacia la violencia y la pregunta que le plantean es si existe algún estudio comparativo sobre la actitud de jóvenes en otros lugares sobre el uso de la violencia para lograr objetivos y también relacionado con esto le preguntan si considera usted que sería básico tomar medidas para evitar que las fiestas populares en Euskadi sean muchas veces controladas por el mundo de ETA me ponen como ejemplo lo ocurrido este verano en Bilbao bueno con respecto a lo primero claro que existen encuestas realizadas a jóvenes en otros países sobre el uso de la violencia y sí que es constatable desgraciadamente que en todos los países o al menos en los países de nuestro entorno pues existe pues una banalización o relativización de la violencia para conseguir cualquier objetivo no ya objetivos de autoridad política sino objetivos relacionados con intereses personales por tanto es constatable ahora no dispongo de datos pero es constatable y así lo dicen insisto en diversos estudios sociológicos que en la juventud sí que existen digamos algunas lagunas o déficit con respecto a la digamos a la cultura de respecto a los derechos humanos y en concreto con respecto a la banalización o relativización de la violencia Euskadi tiene desgraciadamente la singularidad que en Europa desde luego es excepcional y única de la persistencia de un fenómeno de violencia terrorista que tiene todos lo sabemos pues un apoyo en un sector minoritario pero en un sector social de Euskadi y eso da unas características particulares a Euskadi que hace que los estudios que aquí se hacen a ese respecto pues no encuentren en términos de comparación en otros países estamos hablando insisto pues de un elemento desgraciadamente singular y exclusivo del país vasco y con respecto a la segunda pregunta que me formulaba la responderé con algo que ya he dicho en mi exposición y que también lo dije cuando comparecí en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco y es la necesidad por lo menos de la posición institucional que nosotros ocupamos de que en un tema tan extremadamente sensible y que constituye como he dicho antes pues uno de los nervios centrales de la vida social y política de este país el altísimo consenso que tiene un valor formidable en la aprobación de la ley de víctimas de la ley de reconocimiento y reparación a las víctimas que ha aprobado en 2008 y anteriormente la posición no de ley textos ambos aprobados por un amplísimo consenso y en concreto todos los partidos presentes ahora mismo en el Parlamento Vasco menos UPD que no estaba en la anterior de la exilatura todos ellos aprobaron unánimemente la ley de víctimas y la ley de víctimas dice lo que dice yo he leído dos artículos el artículo 8 y el artículo 9 y algunas disposiciones que necesitan ser interpretadas aplicadas y desde el punto de vista de la posición que ocupamos como el arteco entiendo que lo deseable sería que el desarrollo interpretación y aplicación de la ley se haga por el máximo consenso posible lo deseable sería que esa prácticamente unanimidad se mantuviera en el desarrollo de la ley Muy bien pues con el permiso de Petronor BBK y Orans los tres patrocinadores que colaboran con nosotros en la organización de este acto y en su nombre quiero agradecerle a Íñigo Lamarca su participación en esta tribuna sus palabras su exposición y también agradecer a todos ustedes su presencia esta mañana aquí entre nosotros y convocarles para los nuevos actos que tenemos programados y que figuran en los cartones que tienen en sus mesas el primero de los cuales será el próximo 17 de noviembre aquí en este mismo sitio y a la misma hora que recibiremos al alcalde de Vitoria Pachi Lazcoz Muchas gracias